Venga. La primera canción. Claro, que la lea para él y la toque para Ritz. Vale, vamos, eh. Joder, está complicado. Vamos. Yo la tengo. Ah, tú me dejaste de querer. ¡Oh, soy buenísimo! Me dejaste de querer cuando me no lo he perdido. ¡Esto, esto, esto! ¡Esto! Qué talento tiene este chaval. Muy bien, muy bien, muy bien. Le das un caramelo y te toca hacer tangana, tío. Qué talento.